Sí, porque hoy se conoció la noticia de la muerte de un accidente increíble de una mujer que estaba en la costa italiana, la costa amalfitana, exactamente. Como todo el mundo quiere sacar una foto, obviamente, pero tan arriesgada que estaba muy cerca del mar y vino una ola que la arrastró, la golpeó y lamentablemente esa mujer falleció. Pero con el correr de las horas nos enteramos que esa mujer es oriunda de esta ciudad, de la ciudad de Córdoba, conocida de un famoso pediatra, Roberto, vos decías, de la clínica Reina Fabiola. Yo soy un reconocidísimo pediatra de la clínica Reina Fabiola. Es esa chica. Es jefe de pediatría, de hecho. Y la verdad es que, bueno, están todos conmocionados, obviamente que la familia aquí no quiso dar declaraciones. Había un temporal, hay un temporal en Italia, en estas costas, una alerta naranja por la posibilidad de fuertes olas y algunas de las versiones dicen que ella se habría, con la pareja, acercado a sacar una foto también de esta situación, ¿no? No solo la intención de sacar una selfie con este paisaje bonito, sino también de este fenómeno natural. Y le pedimos que presten mucha atención, que le presten mucha atención de la manera en que describe este drama, esta tragedia familiar, el marido de esta chica o la pareja de esta chica que es oriunda de la provincia de Buenos Aires. Ahí, primero le saqué una foto yo a ella, después ella a mí, después nos ubicamos para sacar una selfie y vino una ola y nos pegó y nos tiró, nos tiró. Previamente, antes había venido una que nos había mojado un poco, 15 segundos, después pasó esto. A mí me, a mí me, el hombre que me saca a mí, dice que ella salió a flote primero y yo estaba flotando, digamos, muerta boca arriba. Va a venir mi cuñado el viernes. Entonces, estamos viendo, estamos viendo qué es, lo que voy a decir, con la familia Inés, a ver que lo que quieren, yo, si yo la hubiese elegido una cremación, porque es más rápido. Lo otro me da la sensación que son varios días y no, yo no puedo estar acá mucho tiempo más. No, 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 me quiero volver urgente. Ella está con Dios, ella está mejor que yo y que todos los que estamos acá, está con Dios. Cuando alguien se muere es cuando Dios te viene a buscar. No había, el temporal fue ayer, hoy no había temporal, hoy había sol. Estaba el mar Bravo, no esperábamos una ola que venga de ese tamaño y haga lo que hizo. No, 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 las medidas de seguridad estaban todas. Lo que pasa es que la ola vino, ni nos dimos cuenta. En dos segundos, parecimos en el agua, yo me encontré en el agua. Bueno, Inés, go.